Buenas noches, gracias por acompañarnos, feliz año nuevo, es un gusto iniciar este 2022 con un programa que vamos a tener hoy con el candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana, Wilmer Ramos, desearle lo mejor para ustedes, para cada uno de sus familias, esperando que este nuevo año sea muy próspero, lleno de salud y con muchas bendiciones para cada uno de ustedes y como siempre que continúen en sintonía de este su programa Tertulia de Noche que cada miércoles y cada domingo está en sus casas, donde los vean a través de las redes sociales o la multiplataforma que tiene Canal 14 para compartir los diversos temas que aquí cada semana compartimos con ustedes en este espacio. Bueno, como les decía, nos acompaña Wilmer Ramos, estamos a mes y un día de las elecciones, donde los costarricenses elegiremos el próximo presidente de la República, donde hay una gran cantidad de candidatos a la presidencia y para qué decir de candidatos a diputados. Realmente creo que, bueno, la historia es la primera vez en la historia de Costa Rica que tenemos tanto candidato a la presidencia. Y por lo tanto, de ahí mucha información, la verdad, hoy en día, a pesar de que hay tantos medios de comunicación y tantas formas de comunicarse, a veces eso hace que más bien la gente más bien esté desinformada. Por eso queremos compartir hoy con don Wilmer para que él nos cuente un poquito sobre su propuesta política, por qué quiere ser presidente de la República, qué propone para la zona norte, cómo está habiendo algunas deficiencias que tiene el país y necesidades que, bueno, a lo largo de la historia han venido rebotando de elección en elección, promesa en promesa y no mejora, por ejemplo, los temas de la pobreza, las oportunidades para los jóvenes. En fin, tantos temas que son siempre el punto central en cada campaña política, pero que en realidad lo que vemos es que a veces las tendencias tienden a que la economía tome partícipe de otros sectores más que algunos sectores sociales que reclaman espacios y también reclaman políticas públicas para su favor. Wilmer, gracias por acompañarnos y, bueno, bienvenido al primer programa de este año 2022 y para nosotros es un gusto tenerlo aquí ya en la recta final de la campaña política. Don Álvaro, muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Feliz año a todos y a todas las que nos ven y nos dejan compartir este rato con ustedes. Para mí es un gusto estar aquí hoy. Don Wilmer, en algún momento quizás pudimos conversarlo, pero siempre, y decía yo al principio, hay tanta información y tanto ofrecimiento en campaña política que a veces la diferenciación entre un candidato a otro es realmente poco, lo que uno ve en diferentes propuestas. Pero en el caso suyo, usted viene de un partido, está en un partido político que tiene dos administraciones, eso puede ser bueno y malo a la vez, pecado por los desgastes políticos que puede sufrir dos administraciones consecutivas, y que lo cazan en alguna medida con esos sectores de la política gubernamental. Pero en el caso de Wilmer sí hemos visto que como diputado en la Asamblea Legislativa ha tenido posturas un poco diferentes quizás, incluso hasta podemos decir ha contradecido o ha chocado en algunos temas específicos desde el punto de vista económico, el tema de la usura, en fin, con el gobierno actual. Y eso indudablemente que también llama la atención de salirse un poco de todo el sector del PAC a opinar de diferente forma. ¿Por qué Wilmer Ramos se sale un poco de esa tendencia del PAC, que para algunos es buena y algunos no es tan buena? Podríamos decir, ¿existen dos grupos en el PAC, más de dos grupos, o es una posición desde una visión distinta que tal vez el PAC no muestra mucho? No, vamos a ver, yo creo que el Partido Acción Ciudadana ha sido coherente en sus posiciones. Lo que pasa es que en una fragmentación política tan grande como la que hemos tenido últimamente, hubo que conformar en este gobierno un gobierno de unidad nacional donde se llevó a una serie de figuras que no representan la visión del Partido Acción Ciudadana en el gobierno. Entonces, un equipo económico como Doña Edna Camacho, como el que está hoy de candidato, don Rodrigo Chávez, etc., no representan la visión de un partido como el Partido Acción Ciudadana. Y yo siempre he sido muy coherente con lo que es la propuesta de que Costa Rica tiene que ser un país donde el pequeño productor y el grande deben de tener condiciones similares, donde el costo de la vida para los costarricenses debe ser bajo, donde independientemente de donde vivan los costarricenses deben de tener igualdad de oportunidades para tener éxito en la vida. Y esto el Estado sí tiene que hacer mucho en ese sentido. Entonces, mis peleas como ministro y como diputado han sido exactamente por liberar a la sociedad costarricense de temas como la usura, que eran tasas de interés elevadísimas de gente sobreendeudada, que con esas tasas les quitaban la vivienda o les quitaban los bienes, cómo bajar esas tasas y ponerles tope, cómo bajar el costo para transar con tarjetas de crédito a través de los datáfonos que algunos pequeños negocios estaban entregando hasta el 12% del valor de lo que estaban vendiendo a un banco usurero también. Y lo logramos bajar y ponerle freno. La Universidad de Costa Rica dice que con estas medidas los costarricenses se pueden haber ahorrado en datáfonos un 1% de los costos de la vida y por el otro lado, en la usura, los costarricenses están ahorrando más de un millón de millones por año que sobrepagaban en intereses. Pero también mil luchas porque al agro se le den precios justos. Ha sido una de las peleas que yo he tenido siempre a través de una ley de competencia para quitarles el poder a unos cuantos tagarotes que les pagan precios ruinosos a los productores nacionales y que después van y cobran precios que son tres y cuatro veces más altos. El precio de los medicamentos ha sido una lucha mía por bajarlo. En fin, yo creo que logré pasar una ley de quiebras para ayudar a la gente que está mal a que no la terminen liquidando, sino ayudarles a salir adelante, principalmente a los negocitos y a las personas. Y la lucha por la agricultura orgánica y demás, yo creo que dan cuenta del pasado de Welmer y de la coherencia que he tenido cuando he estado en la política. Si uno preguntara, y es una pregunta desde luego, ¿cuál es la diferencia de Welmer Ramos y Carlos Alvarado? Porque en el sentido de que ustedes son del mismo partido y hay una gran cantidad de costarricenses que todavía no deciden por qué ir a votar y que incluso lo ven como parte de una mala gestión que ha hecho la administración de Carlos Alvarado. No vamos a hablar si es bien o mal, sino que sencillamente revise las encuestas o la popularidad del presidente y verá que no es nada bueno. Y quizá lo ven de igual con Carlos Alvarado. Si uno preguntara, Welmer Ramos, Carlos Alvarado, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? Bueno, primero decirle que hay que hacer justicia. Cuando se viene una pandemia del calibre de este COVID y había que parar la economía para defender la vida de los costarricenses cuando no estábamos vacunados, entonces eso tiene un costo desde la perspectiva de empleos, desde la perspectiva de crecimiento económico, que se la cobran a un gobierno. Y hay que ser justos en esto. Sí, pero Welmer, eso salvó a Carlos Alvarado más bien, porque todos los sectores siempre habían pedido reactivación económica y el COVID lo vino a tapar. Hasta ahora yo no conozco la propuesta de reactivación del sector económico del PAC, pero eso no vamos a discutir. Sí, pero dicho eso, tengo que decir que los diferentes enfoques que tenemos los que lideramos un gobierno son fundamentales. Vamos a ver, Welmer Ramos cree que hoy Costa Rica tiene que gestionar a favor de los emprendedores que tenemos aquí en este país, que es como un millón cincuenta mil personas que están gestionándose por cuenta propia la vida y que hoy se les llama informales y que yo tengo el compromiso de, en lugar de a un informal perseguirlo, más bien es darle la mano para ayudarle a que se formalice, ayudarle bajándole los pagos de la seguridad social para que pague poquito al principio y pueda formalizarse, bajándole los impuestos, llevándole el crédito bancario a tasas bajas, ayudándole por medio de la simplificación de trámites para que pueda ponerse al día en sus negocios, pero también que el Estado costarricense, costarricense, que compra miles y miles de millones para los comedores escolares, las cárceles, los hospitales, etc., se le compren a los productores nacionales, especialmente a los pequeños y especialmente a los de las zonas de menor desarrollo. Y entonces es el tiempo de volver la cara hacia el productor pequeño. Aquí nos hemos enfocado demasiado, don Álvaro, en generar condiciones para las grandes empresas nada más. Pero eso es importante y eso no hay que dejarlo de hacer. Pero también hay que enfocarnos en ayudar al pequeño productor. Es importantísimo ver cómo generamos las condiciones para que los jóvenes y también los que hoy no tienen hogares puedan comprarlos. Yo estoy proponiendo que a través de una cosa que se llame Compre Alquilando, los costarricenses puedan destinar la cuota, de la alquiler a la cuota para comprar una vivienda sin necesidad de pasar por los trámites que hoy exige el sistema financiero. ¿Cuáles son? De que por lo menos tiene que tener 20% ahorrado del monto de la vivienda que quiere comprar, que no puede tener ninguna mancha en el sistema financiero, etc. Esas cosas las podemos obviar. Y quitar esos trámites y hacer un contrato de leasing mucho más fácil. Y generaríamos nosotros muchísima capacidad de crear vivienda y entonces estaríamos generando empleo, porque aquí lo que se necesita es empleo. Estaríamos nosotros generando oportunidades para que las familias puedan capitalizar lo que hoy están pagando en alquileres. Tenemos nosotros que reactivar esta economía con un plan nacional de refinanciación de deudas. Miles de hogares costarricenses que perdieron el empleo consecuencia de la pandemia están siendo acosados por los acreedores, bancos y demás, y les quieren quitar los bienes. Y los mismos fiadores se están viendo acosados. Miles de pymes también perdieron los ingresos y que hoy están en problemas con los bancos. Necesitamos generar crédito a largo plazo y a tasas bajas. Y tenemos la opción, hay que hacer un gran plan de refinanciación de deudas para aliviarles la carga a las familias, darles capacidad de consumo, que cuando las familias y las empresas tienen capacidad de consumo, se reactiva la economía, se genera empleo y se combate la pobreza. Ahora que usted habla de eso, digamos, uno ve después de la pandemia lo que usted señalaba, cuántos sectores han sido golpeados, pero uno ve que las propuestas siempre van a alargar las deudas. No pasa como los países europeos, aunque las economías son muy diversas, Alemania o quizás España, que capitalizan a las empresas, que buscan la forma de que en alguna medida surjan, incluso el gobierno en alguna medida dice déme la participación, déme tantas acciones. Entonces, cuando usted ya está levantado, pues me devuelve la plata y tomará sus acciones. Y uno ve que en Costa Rica es al revés. Los bancos, ¿verdad? Cuando más bien están quebrando las pequeñas empresas, lo que le dicen es, bueno, le voy a dar un chance de seis meses, pero esos seis meses no es que se los eliminan, se los pasan a sumar a los plazos de pago. Bueno, ¿cuánto de eso puede surgir una economía, ahora que vos señalabas eso, o eso es imposible hacerlo en Costa Rica? No, es lo que estoy proponiendo, don Álvaro. Pero vea que estamos en la misma sintonía. Exactamente lo que usted está diciendo es lo que yo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo que en vez de capitalizarle los intereses, como se los hicieron ahora, que los intereses se los sumaron a la deuda, y se los sumaron a tasas muy altas, porque no fueron intereses bajitos. Los bancos no pierden nada. No, pero además se han aprovechado de la crisis para cobrar tasas muy altas, y entonces están haciendo una pelota de deuda que las empresas no puedan pagar. Yo lo que estoy proponiendo es que si nosotros bajamos aquí cuatro puntos el encaje legal, entonces les liberamos a los bancos unos 500 mil millones a tasa cero, y entonces eso se les puede ayudar a las empresas, en este caso que no tenemos mercados accionarios nosotros aquí, porque las empresas no emiten acciones en Costa Rica, por lo menos podemos ponerles una deuda a largo plazo y en una tasa bien baja del 2 o el 3% para que puedan salir adelante, porque hay que darle la mano al empresario. Y qué hacen los bancos con tanto activo. Bueno, ahí, claro, un banco con activos es una pérdida para ellos, porque el activo no vale nada, y además tienen que cuidarlo. Y entonces, don Álvaro, vea que estamos en el mismo sentir puesto que lo que queremos nosotros más bien es poner al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica que dejen de ser bancos de lucro que andan buscando a ver a quién endeudan para consumo y que se vuelvan bancos que ayuden exactamente a la producción y a la gente adquirir activos, ¿como qué? Como vivienda, ¿verdad? Pero que se vuelvan bancos de desarrollo en todo, en la amplitud de la palabra y que en vez de nada más dar crédito, que ayuden juntándose con el resto de la institucionalidad para dar acompañamiento productivo a las empresas, que ayuden al pequeñito a comercializar, que junto con el MAC y con el MEC y con el INA, etc., les ayuden a buscar prácticas productivas más eficientes, pero que también les ayuden a mercadear. Pero esto es lo que tenemos nosotros que hacer para cambiar. Y esta región es una región sumamente privilegiada, que estoy seguro que con el Centro de Valor Agregado que se está gestionando aquí y que es un compromiso nuestro financiarlo y ponerlo a caminar cuanto antes, podemos nosotros lanzar una serie de productos al mundo totalmente innovadores y generar empleos y riqueza para la zona. Pero también tenemos que ir por la infraestructura. Yo tengo una pregunta que, digamos, me hace mucha gracia porque hablar de impuestos en campaña política no es como muy popular. Sin embargo, uno escucha a candidatos actuales que dicen voy a eliminar 174 impuestos, voy a quitar impuestos, pero ¿qué vive el Estado costarricense? Uno dice, bueno, es que a veces esos discursos están muy bonitos, pero en la práctica no es tan simple, digamos, decir voy a quitar y entonces es como que a usted le quiten el salario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a mantener escuelas, infraestructura y la parte social? Yo le pregunto, ¿eso es posible realmente, Wilmer, que eliminar impuestos y decir no más impuestos? Porque eso suena muy bonito en el oído del costarricense, pero la verdad que es que uno tiene que ser sincero. Y es como que le digan, usted no va a seguir pagando tal cosa, uno sabe que eso es imposible aunque se quiera. Tal vez reducir o mejorarlos, pero eliminarlos eso es imposible. En ese tema, ¿cuál es su opinión o su propuesta? Eliminar impuestos, no más impuestos, como dicen otros, ¿usted tiene algo distinto en cuanto a cómo captar ingresos, pero que sean bien distribuidos y no malgastados en alguna medida o por actos de corrupción o porque a veces se van por el caño, porque todos los gobiernos tienen también sus gastos ahí? Mire, muchas gracias, esa observación suya es de gran trascendencia. Costa Rica tiene suficientes formas de recaudar más impuestos sin aumentarle una peseta a los impuestos al ciudadano. Lo que hay que cerrar es los portillos que están permitiendo hoy que grandes capitales, pero grandes capitales, no paguen los impuestos en Costa Rica. Y esos portillos son los Panama Papers, esos portillos son lo que ustedes han oído como Pandora Papers y es lo que usted dice, renta mundial. Costa Rica hoy en día tiene el portillo abierto para que grandes capitales de aquí tengan ganancias en Costa Rica y simulen que las están obteniendo en Panamá o en Bahamas o en otro lado. Aquí hay plataformas de transporte de personas que están facturándole a usted en Holanda como si estuvieran haciendo la venta en Holanda para no pagar impuestos en Costa Rica. Aquí hay grandes empresas que por años reportan pérdidas y están aumentando las exportaciones, aumentando el número de trabajadores, aumentando las inversiones. Eso ya lo tenemos mapeado y esa es la forma en que vamos a financiar al Estado costarricense. Más de ocho puntos del PIB se están yendo a través de la evasión y de la ilusión y eso es cerrar los portillos, pero no más impuestos para la gente. Ahora, claro que hay candidatos que andan diciendo que van a quitar todos los impuestos de aquí. Los mismos charlatanes que salen en un tip-top dando vueltas y haciendo como helicóptero, como si la política fuera un asunto de charanga, de chambonada. No, no, la política es demasiado seria para que nosotros la tomemos de esa manera, don Álvaro. Y entonces yo sí tengo que decir que hay que revisar algunos impuestos que sí son injustos, porque se le están poniendo muy fuertes, principalmente al 20% más pobre, un impuesto de ventas del 13% hay que ver cómo se le devuelve. Porque si están en pobreza y lo están pagando, estamos nosotros grabándolo y ya tenemos mecanismos. Ahí podemos hacer nosotros algo. ¿Por qué no ha pasado lo de la renta mundial? Si eso no es... Porque no dejan pasarla. Yo tengo el proyecto presentado, lo he explicado mil veces, y la unidad, liberación, Fabricio y los otros, restauración, no permiten que pase en la Asamblea Legislativa. Vea que no permitieron que pasaran una ley para hacer competencia en el mercado de los medicamentos, para que dejen de sacarle miles de millones, 130 mil millones por año a los costarricenses aprovechándose del dolor. No dejan pasar medicamentos, no dejan pasar renta mundial para poner a los grandes capitales de este país que están evadiendo a pagar. Y entonces no dejan, así, con nombres y apellidos. Vaya a ver si un Carlos Ricardo Benavides deja que pase un proyecto como renta mundial. Ah, pero sí pasa unos proyectos para exonerar a los pensionados rentistas extranjeros que hoy viven en Costa Rica. Y sí pasa un impuesto para que los nómadas digitales vengan a competir, extranjeros, vengan a competir de manera de leal con los muchachos de aquí de San Carlos que están haciendo programas para el mundo y demás. A los extranjeros exonerarles todos, ¿verdad? Y a los ticos ponerles los gravámenes encima. Eso no se vale. Por eso no pasa renta mundial, porque aquí hay unos cuantos que son amantes de lo extranjero y enemigos de lo nacional. Yo es al contrario. Yo quiero que la inversión surja desde abajo, desde adentro, que sea por los costarricenses y para los costarricenses. Está bien la inversión extranjera. Yo no tengo... Y yo la fomento. Pero tenemos también que volver la cara para el productor nacional. No, Wilmer. Yo le pregunto, Wilmer. Si usted llegara a ser presidente, hablemos de su equipo económico. No voy a entrar en discusión si no voy a dar una opinión. Este gobierno ha demostrado claramente que su sector económico es muy de derecha, muy de la unidad, digámoslo así, que no es lo que el PAC en alguna medida, digamos, proclamó. En su caso, porque el sector económico, el presidente siempre se va con el sector económico. Esos que se van para Europa y buscan a Comex. Es importante por todo el sector de la economía. Usted, si fuera presidente de la República o fuera electo el 6 de febrero, ¿a quiénes tiene ya gente definida en ese punto? ¿Qué lineamiento le daría al sector económico? Porque eso es lo que termina en alguna medida la política nacional. Nada más le voy a poner un ejemplo. Don Álvaro, ¿usted recuerda cuál era el nivel de inflación de hace cuatro años, de hace ocho años para atrás en Costa Rica? No, no. Era una inflación de dos dígitos. Siempre era una inflación altísima. Había que hacer reajustes de precios a cada rato hace ocho años para atrás. Y ahí estaban todos esos economistas famosos de Costa Rica en el Banco Central, en Hacienda, en todo lado y nunca pudieron frenar la inflación en Costa Rica. Hace ocho años llegamos a un grupito diferente y nos propusimos bajar la inflación y la pusimos al nivel mundial. Hoy en día ya no nos quejamos de las altas inflaciones que teníamos antes. Cuando los precios crecían 20% de un año y cuando tenían que salir los maestros a la calle cada seis meses a pelear que les reajustaran el salario porque habían perdido 10% del poder adquisitivo. Eso se acabó. Igual tenemos, hay un grupo acá grande de economistas que sí estudiamos economía día a día y que sí sabemos que la economía es una ciencia social para mejorar el nivel de vida de los costarricenses los que tienen que asumir las decisiones económicas, no los sectores privilegiados que no quieren pagar impuestos y que han estado más bien a la sombra de recibir subsidios del Estado porque todo un sector económico que no quiere pagar impuestos recibieron miles de millones a través de los CAT ¿se acuerda? Miles de millones mientras se les daba 15 puntos del PIB se les dio en 15 años que estuvo vigente en los CAT y se les exoneró de todo pago de impuestos hoy en día no quieren tampoco contribuir pero lo que estoy diciendo es que aquí hay muchísimos economistas de la academia que hoy están en academia que hoy están en ONGs que hoy están en organismos internacionales que tienen las capacidades y la sapiencia para asumir el gobierno y no los mismos de siempre y usted tiene razón este gobierno tuvo entre los economistas demasiados de la unidad y de liberación el del Banco Central no es del no es del PAC PISA Chávez por ejemplo todos esos son de derecha y lo que proclaman es exonerar de impuestos a los que más tienen y ponerle los impuestos a los que más tienen un tipo como Rodrigo Chávez Carlos Alvarado lo fletó digámoslo así porque porque quería vender el INSS quería vender el ICE quería vender FANAL quería vender todo y a precios ruinosos y entonces imagínense costarricenses ustedes sin un sin una institución como el ICE que lleva la electricidad a todo el país y que lo lleva de manera solidaria esto es lo que gana en las grandes ciudades sirve para subsidiar lo que perdería en pueblitos como decir venado decir jicarito ahí se pierde llevando la electricidad pero se permite que esa gente tenga calidad de vida y entonces un modelo solidario como el que tiene Costa Rica es eso en las grandes ciudades se gana para poder llevar un buen nivel de vida a todo el país y que este país vivamos solidariamente hay candidatos que hablan me hace mucha gracia porque hay candidatos que los veo uno de los anuncios hablando de que van a bajar la tarifa eléctrica pero nunca explican que harían para bajar eso y sencillamente cierren el ICE es lo único que tienen que hacer pero vamos a hacer una pausa Wilmer y venimos para hacerle otras preguntas que son lo normal de lo que la gente siempre está pensando en por qué no se resuelve por ejemplo el precio del combustible que es algo que siempre vivimos alegando aquí que es muy caro que pagamos un combustible muy alto y vamos a hablar de algunos temas regionales que también es importante conocer su opinión bien vamos a una pausa comercial y ya regresamos para continuar en esta tertulia de anoche compartiendo con Wilmer Ramos candidato presidencial del PAC recuerden que el 6 de febrero son las elecciones que por cierto tenemos una cobertura amplia a través de TVN Noticias sobre lo que será este evento importantísimo a nivel del país porque por primera vez vamos a tener 27 candidatos a la presidencia de la república creo que son como más de hay más candidatos a diputados que cantones por ejemplo y para qué no hablar de aunque la elección de regidores hasta hace 2 años pero vivimos en un proceso de elección permanente ya volvemos con más de tertulia en un proceso de la república de la república de la república Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta tertulia de anoche, hoy conversando con Wilmer Ramos, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Wilmer, hablemos eso del tema de los combustibles. La gran preocupación, ¿verdad? Los altibajos que tienen los precios de los combustibles, nos comparan con países como Panamá, que ahí es más barato, pero bueno, toda una ley de simplificación tributaria que se había dado, no sé si fue del gobierno de Miguel Ángel, ahí me corregís, pero hace muchos años que le ponen mucho impuesto al combustible. ¿Eso cómo funciona y si tiene alguna solución o no? Porque siempre el precio del combustible es algo que golpea a la mayoría de costarricenses, principalmente los de la clase más pobre. Bien complicado eso. Yo, si algo no hago, es politiquería, como hacen algunos. Costa Rica, el precio del combustible está compuesto en dos partes. Una parte es el precio internacional y Costa Rica no produce ni un galón de combustible, así es que todo va a depender si en el mercado internacional sube o aquí sube. Y otra parte que es un impuesto, pero que es un impuesto fijo, que es casi el 40%, que se terminó para arreglar calles, para financiar a las municipalidades, y entonces eso es lo que conforma el precio de los combustibles. Tengo que decir alguna cosa aquí, y es que Costa Rica no consume los mismos combustibles que Nicaragua o que Panamá o que otros países centroamericanos. Costa Rica consume combustibles de mucho más alta calidad en cuanto a los ingredientes que tiene. Costa Rica usa combustibles sin plomo y sin azufre, porque eso daña muchísimo la salud de la gente y contamina el ambiente. Y nosotros usamos la norma europea de calidad de combustible más alta. Mientras que Panamá, Nicaragua no usan norma, compran combustible más básico. ¿Hay una diferenciación de precios por eso? Entonces, claro, porque es mucho más dañino. Si una ciudad ya es contaminada, digamos, a la juega de la heredia, a San Carlos, si tenemos combustibles con alta cantidad de plomo y de azufre, la gente comienza a sufrir enfermedades respiratorias, es más propensa a cánceres, el ambiente se deteriora muchísimo más, y Costa Rica siempre ha tenido esa responsabilidad de traer el combustible de más calidad. Eso lo hace ser un poco más caro. Pero más bien lo que tenemos que hacer en Costa Rica es ir cambiando de petróleo, que ya va de salida de todas maneras, que es un combustible que está contaminando el mundo, que está provocando calentamiento global, que es muy caro porque se está agotando, y buscar formas de combustibles que sean de fuentes renovables, que no dañen el ambiente tanto. Y entonces ahí lo que hay que hacer es sustituir la flota vehicular por flota eléctrica o por flota de hidrógeno. Y vieron qué barato que es lo que, digamos, en lo que un carro de combustible fósil, de gasolina, gasta 40 mil colones, un carro de eléctrico le gasta 4 mil, gasta 10 veces menos, pero además no contamina, y además se ahorra todos los aceites y un montón de cosas. En la propuesta que tengo yo en el gobierno, es que vamos a continuar bajándole los impuestos a los autos eléctricos para ir sustituyendo esto rápidamente, pero además la propuesta es de que Recope y el ICE puedan investigar junto con la empresa privada y la academia nuevas formas de combustibles ecológicos, como pueden ser biocombustibles, como puede ser lo que se llama el hidrógeno verde. Ese es hidrógeno producido a partir de la energía solar o de la energía eólica y entonces que tengamos hidrógeno y que movamos nuestra flota. Hacia eso es que tiene que ir el mundo, porque ya el mundo no aguanta más en calentamiento, vea los huracanes que se están generando cada vez son más fuertes, el mundo ha sufrido épocas de temperaturas, que la gente muere de temperaturas tan altas y a veces en las épocas de frío las temperaturas bajan brutalmente por este desastre que hemos ido haciendo. Ahí, yo le soy sincero, nosotros tenemos que seguir por la vía de buscar alternativas y las tenemos, porque ya lo que es electricidad para mover, alumbrar las casas, mover la industria y demás, el 100% la tenemos de producción renovable y entonces Costa Rica tiene esa vía y es la que tenemos que seguir. Ahora que usted habla de desastres, imagino que ya se lo han preguntado, pero es un tema a resolver, que es el tema de cositas, ¿verdad? ¿Qué opina usted de eso? Yo soy totalmente contrario a la minería a cielo abierto, pero totalmente contrario. En el mundo entero hemos visto que la minería a cielo abierto lo que deja es destrucción del ambiente, pobreza por las formas tradicionales en cómo se explota para los pueblos porque paga salarios muy malos y al final no queda nada. El tema de cruzita lo que tenemos que hacer es un desarrollo ahí más bien de tipo turístico. Ahí tiene una belleza escénica importantísima, es una zona que tiene toda la biodiversidad necesaria para avistamiento de aves y para el disfrute y yo creo que debemos de hacer un desarrollo distinto ahí, junto con las asociaciones de desarrollo, las municipalidades y más bien cuidar eso. La propuesta es interesante, pero la realidad es que el oro va a estar ahí y eso tienta a los de ahora, a los del futuro, a los que vengan, porque ahí no sé si hay 34 millones de onzas de oro, no sé, es una gran cantidad de oro lo que hay ahí, en alguna medida los que les encanta el oro van a querer sacarlo. No será mejor eso explotarlo de otra forma o usted cree que es mejor tapar ese hueco, olvidarse de eso y hablar de lo que usted señala, que es hacer proyectos turísticos, pensando en que eso va a quedar ahí y que no solamente va a ser extractivo para los de acá, sino para los del otro lado. Vamos a ver, la extracción del oro es altísimamente contaminante, ya sea que lo utilice usted con mercurio, que el mercurio después queda ahí en el ambiente y contamina a los peces y contamina a las personas, uno es con mercurio, el otro es con el cianuro y el cianuro es terrible también, hace destrucciones grandes. Yo creo que Costa Rica no es esa la vía, debemos, el tema de la minería, yo estoy en desacuerdo. ¿Cerraría eso, digamos? No, yo cerraría eso y pondría ahí más bien desarrollos turísticos que ya se ha controlado mucho la explotación furtiva del oro y yo sería de los que creo que esa no es la vía. ¿Y la explotación del gas? Porque aquí también hay gas natural. Mire, yo creo que Costa Rica lo ha hecho bien ya con la generación de energía eléctrica de formas renovables. El gas es contaminante también y si lo ponemos ya en el ambiente nos va a hacer calentamiento global porque cualquier transformación que lo hagamos va a ir a calentamiento global y yo creo que nosotros no es la vía. Dejemos los recursos naturales queditos y busquemos las formas que como costarricenses hemos encontrado ya para una convivencia pacífica. De todas maneras, y más distribuida la riqueza, de todas maneras, hemos visto que los países que tienen petróleo, gas y que sacan oro ya están en un círculo de pobreza terrible. Veamos el caso de lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela ahora porque tiene un gobierno terriblemente dañino, ¿verdad? Digámoslo, pero Venezuela en el pasado estuvo sobre petróleo y era un país sumamente pobre. Veamos el caso de países como Nigeria o veamos países como la misma Bolivia en el pasado. Toda la explotación minera nunca y de gas natural nunca le supuso un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así es que yo creo que ese no es la ruta costarricense. La ruta costarricense es que el crecimiento, la riqueza que se está generando, tenemos que buscar la forma de cómo se distribuye más, especialmente en las capas de los más pobres, porque ahí sí que estamos fallando nosotros. En lo que es la desigualdad y la inequidad y la mirada hay que ponerla en los pequeños negocios y en ver cómo distribuimos mejor las opciones. Vea que cuando usted y yo, yo creo que yo soy mayor que usted, pero cuando estábamos en escuela y en el colegio, ¿verdad que íbamos junto a la misma escuela donde iba el más rico y el más pobre? Íbamos todos a la misma escuela y al colegio íbamos el más rico y el más pobre. Y cuando digo esto, era porque yo era de las familias más pobres y yo recuerdo que ahí estaban los más ricos, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Hemos ido haciendo una sociedad que se va separando en oportunidades. Hoy en día, el niño pobre y el niño más pudiente van a escuelas distintas y se les dan calidades de educación distintas. Eso no se vale en una sociedad. Yo creo que el que hoy en día está con menos recursos debería de tener la educación de la mejor calidad para que pueda partir de la misma raya todos los niños en su lucha por el éxito en la vida. Todos deberíamos de partir de la misma raya. Entonces, educación, salud, alimentación, la distribución de la riqueza que se está generando, por lo menos debe garantizarnos que todos partamos de la misma línea y después que cada quien, de acuerdo al esfuerzo, al mérito, tenga más o menos éxito. Eso es la sociedad socialdemócrata que yo viví y que quiero que se perpetúe para Costa Rica una sociedad equitativa que sin importar dónde nazca un niño o una niña tengan los elementos para la movilidad social y poder, a través del trabajo, tener éxito. Ahora que usted habla del tema de la sociedad... Y entonces eso se logra haciendo otros ajustes, no explotando los recursos naturales, no dilapidando nosotros aquí, sacando petróleo y contaminando y que se quede eso en las manos de unos pocos, sino es darle vuelta. Y esa es la acción política que estamos proponiendo nosotros y que por eso es que convocamos al electorado de Costa Residencia que nos dé el apoyo para salir adelante. Aquí hay muchos candidatos que lo que están diciendo... No, 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 olvídese de esto. Aquí son unos pocos, ¿verdad? Es el mercado que opere. Y el mercado... Ahora que usted dice mercado, es un poco la... Siempre se ponen entre dichos las instituciones del país en cada periodo de cambio de gobierno. ¿Usted cerraría alguna institución del país actual? Por ejemplo, los industriales siempre andan alegando la tarifa eléctrica del ICE. Otros alegan por recopio. Otros dicen que FANAL no sirve para nada. ¿Verdad? Entonces, otros que hay que cerrar el CNP. Otros que el MAP tampoco cumple la función. Que hay que cerrar CETENA, CENASA. En fin, lo ven como un costo, más bien, que le está saliendo carísimo, según ellos, al país, a los costarricenses, y que, por lo tanto, la mayoría de sus negocios deben operar en la empresa privada. ¿Cuál es su criterio de eso? Mire, hay una frase por ahí que yo veo que muchos de ellos no es que están interesados en vender empresas. Es que están interesados en comprarlas y baratas. Y no es para eliminar esos monopolios, es para que el monopolio sea de ellos. Entonces, eso es una hipocresía. Yo lo que sí haría es reagrupar y consolidar grupos de algunas instituciones del Estado. Creo que sí tenemos duplicidades que hay que mejorar. Creo que en el agro hay que hacer un solo Ministerio de la Producción que se encargue de coordinar al INDER, a la Red de Frío, al Senada, al MAC, al CNP, todos conjuntarlos con un solo mando para que puedan ahorrarnos un montón de recursos en departamentos de recursos humanos, en departamentos legales, en proveedurías, en tramitologías y después ponerlos a trabajar de manera mucho más coordinada y lograr resultados mucho más efectivos para el productor. Ahora que salió el Cochinilla, ¿será el Conavi usted? Mire, el Conavi hay que cambiarlo. No puede ser que tengamos empresarios interesados en empresas privadas metidos en una institución del Estado que tiene que vigilar las empresas que construyen. Desde luego que eso hay que cambiarlo. Pero cerrar Conavi, no, es cambiar, hacer un Instituto de Infraestructura Pública con mucho más transparencia, donde usted y yo nos demos cuenta quiénes licitaron, cuánto se le pagó por, cuánto fue el monto inicial en que se contrató la obra, etcétera, etcétera. Que todo lo podamos ver nosotros en la red. Transparentar los procesos. Para transparentar los procesos y que no se den estas corrupciones. Y costarricenses, vea que interesante esto, que Cochinilla y Diamantes, que se le quieren indilgar al gobierno donde nacen, no hay gente del gobierno implicada, sino que son los alcaldes de Liberación, alcaldes de la Unidad y otros partidos los que están ahí metidos y no hay alcaldes del Partido Acción Ciudadana. Cochinilla es un caso que sale hoy, pero que tenía 30 años de estar esa corrupción ahí. Si no es que el OIJ pone algunas medidas como lo que es oírlos, lo que se habla por los teléfonos, no sale, pero era un asunto de años atrás. Y aquí habían casos antes que se trataban a la chambonada, como fue la trocha, que nunca se estudió nada, ni se incautó material, ni se hicieron intervenciones telefónicas que hubieran revelado mucho. Y eso sí era un tema gravísimo del Partido de Liberación Nacional que teníamos que ver. Yo lo que le digo es que claro que un tema como Conavi es un tema que hay que cambiarlo. Y yo también agruparía a otras instituciones del Estado todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales. Tenemos que juntarlas en una sola. El sector social. Claro. Y hoy en día el que es pobre para Limas tiene que serlo para la caja. No puede ser esas duplicidades que se están dando y que hacen que mucha gente se quede fuera. Y también tenemos que revisar cosas de injusticia, como estaba diciendo antes. No puede ser que las pensiones del régimen no contributivo sean de 80 mil colones. Un adulto mayor que dio la vida por este país trabajando tiene derecho a vivir por encima de la línea de la pobreza y hay que mejorar esas pensiones y hay que decirlo públicamente hay que mejorar esas pensiones porque aquí hay muchos que dicen ah no, es que como es el régimen no contributivo entonces más bien bajémoslas porque hay un déficit fiscal. Eso es solidaridad lo que tiene que mostrar este país por los adultos mayores y los... porque no puede ser que tengan una una pobreza en miseria. Eso no es válido en un país que genera riqueza y por eso tenemos que cobrar bien los impuestos y por eso hay que cerrar los portillos que estábamos hablando por justicia y cuando la gente tiene poder adquisitivo y cuando la gente tiene cómo vivir bien entonces viera cómo se tranquiliza el país en términos de... en términos de la conflictividad social y viera cómo evoluciona y surge la economía cuando las empresas tienen a quién venderle y entonces ahí se generan círculos virtuosos. Estamos en la recta final Welmer ¿cómo se prepara para el 6? ¿Cómo anda ese grupo para el país el 6 de febrero? Mire don Álvaro con mucho optimismo yo estoy de verdad muy optimista porque tenemos una respuesta muy buena el costarricense es un elector responsable meditativo que primero analiza todas las opciones que hay sobre la mesa y después decide por eso es que hoy en día las encuestas dicen que más del 50% están indecisos porque todavía los costarricenses están en ese proceso de elección y cuando nosotros tenemos una propuesta que es la propuesta costarricense una propuesta equitativa donde cabemos todos para vivir mejor siempre siempre nos van a escoger en primer lugar porque somos del pueblo segundo lugar porque tenemos la mejor propuesta y en tercer lugar porque tenemos la mejor gente y tenemos un pasado que nos da a nosotros la credibilidad de las luchas que hemos dado y por eso aquí está Huelme Ramos proponiendo el nombre no porque tiene la ambición de ser presidente sino porque tengo la obligación y la responsabilidad de dejar un país para las generaciones que vienen tan bueno como el que yo encontré porque yo soy yo soy el menor de ocho hermanos de una familia muy humilde allá de la falda del volcán Miravalles conocí un tractor a los nueve años porque ahí no entraban ni autos a donde yo vivía y tuve un país que verdaderamente se preocupó por darnos educación a todos a todos digo yo este país y darnos educación hasta universitaria y entonces sé lo que es trabajar en el campo sé lo que es sembrar frijoles y arrancarlos y aporrearlos o sembrar tomate o lo que fuera porque y entonces creo que estas este conocimiento que tengo las luchas que he dado me van a dar el respaldo de ustedes costarricenses para poder contar con el voto de ustedes y seguir construyendo un país más equitativo más justo más solidario en que todos tengamos la oportunidad de mejorar la vida a través del trabajo muy bien Wilber muchas gracias y pues les deseo lo mayores los éxitos vamos a ver qué resulta en las elecciones de febrero puesto que esa preocupación que usted señalaba de esos indecisos vamos a ver qué ocurre cómo se va a comportar la votación con tanto candidato tanta gente que todavía no decide cómo ir a votar y bueno no sabemos cómo se va a comportar también este el tema de los picos del COVID verdad si de aquí para esa fecha va a haber cierres o van a haber aperturas que también en alguna medida podría mermar la participación aunque uno siempre tiene la fe que el costarricense salga y ojalá se defina puede ser un poco complicado que sea la primera ronda pero ojalá que la mayoría de gente pueda ir a votar yo siempre digo y cuando invito a la gente a votar es que si usted no se mete en política la política se mete con usted al final la gente que critica y que no le gustan o no busca informarse las diversas propuestas o se aleja del tema político porque lo considera corrupto lo sucio al final otros terminan decidiendo por él lo mejor es escuchar analizar ver y y y y tomar una decisión y salir a votar creo que es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos del mundo al final de cuentas somos los que decidimos a quienes queremos que dirijan las riendas de este país y el futuro de nosotros eso es sumamente importante y delicado que a veces no le damos la importancia requerida lo único que hacemos es discutir alegar disparar criticar pero nunca nos fijamos bien quién debe ser la persona ideal para eso y yo creo que estamos en un punto generacionalmente donde si bien es cierto tal vez no no ven la política como antes más bien es cuando más se deben interesar tenemos una gran población de 18 a 35 años prácticamente que son los que van a decidir esta elección y son gente muy joven la verdad que tiene que decir quién quiere que le den esas oportunidades para la juventud que es interesantísimo eso es todo un tema verdad de las de las grandes oportunidades que deben tener la gente que estudia no encuentra empleo ese tipo de cosas pues bien es el momento de hacerlo y yo los invito para que para que revisen bien fíjense bien escuchen más que dejarse llevar por opiniones uno debe buscar la forma de informarse y tomar su propio criterio y decidir quién decide quién quiere usted que defina o lleve las riendas de este país y las de sus hijos casi que es como definir quién quiere que le maneje el carro a uno en un viaje que podría tener el regreso o no pero es esa compañía en ese vehículo es muy importante definirla yo le agradezco que haya venido sabemos que este mes es una agenda muy ocupada para usted igual que para otros candidatos y que nos haya compartido aquí por lo menos un ratito de su criterio sobre diversos temas que siempre están ahí que es importante conversarlos y muy amable por estar aquí muchas gracias a usted y muchas gracias a los y las televidentes que nos permiten estar en sus hogares para conversar y dialogar y que tomen una decisión de verdad informada gracias a ustedes por habernos acompañado recuerden los miércoles a las 9 con repetición los domingos a las 7 de la noche aquí en Canal 14 nos vemos la próxima semana chao a las 8 de la noche a las 8 de la noche a las 8 de la noche ¡Gracias!